Hola amigos como están en mi curso cocinaperbana.com en esta oportunidad vamos a enseñarles una técnica de como saber que la trucha está en óptimas condiciones de calidad, es una trucha que está bien fresca para ver que una trucha esté fresca ustedes palpan en esta parte y automáticamente regresa a su mismo lugar ya, ustedes presionan y va a regresar automáticamente a su estado normal también van a poder ver que el ojo es bien brilloso y la parte de acá de las agallas tiene un valor característico lo normal que es una trucha y la parte yo ya la he despiscerado y ustedes esa parte de acá adentro interna ustedes van a ver que es intacta, no tiene ningún tipo o sea los huesos de la columna no están levantadas si ya están levantadas y se desprenden quiere decir que ya no está fresco ya cuando ustedes van a comprar al mercado o un super ya y de igual manera las escamas de arriba están intactas en esta ocasión ya les decía desescamado pero ustedes ven el brillo y la textura que es una textura normal y de igual manera la aleta de la parte de atrás es intacta está bien fresca ya, entonces como les decía esas son las características de una trucha que está fresca y en óptimas condiciones para poderlo consumir ya, espero que haya sido de su agrado haya sido de su útil, utilidad para que ustedes puedan reconocer una trucha fresca y así poder preparar las recetas que ustedes deseen los potajes más exquisitos que se puede hacer con otro producto que es también de río o también lo encontramos en los lados ya, nos vemos en una nueva secuencia Dios los bendiga amigos en mi canal que es recetas y cursos cocina peruana punto com